Hoy bandido, no hay nada de pelado, hoy día es un cuarto a las 5 y nada más curiosa que permisos, solo hasta las 6. No pasa nada por aquí. Tengo visto una caída de la cama acá, vamos a ver. Es la mamá seguir hoy día como hacer las compras. Porque aquí no hay nada, si no aquí vamos a quedar como el guato. Estamos perdiendo el tiempo. Ay, mi hijita, mi hijita. Voy a volver yo de Don Melchon. Ahora que ve pasando el huevo, pero una vez que el mundo no se quiera recuperar, parece que va a estirar la pata. Sí, ya vengo, ya vengo. Sí, mi amor, vuelve rápido. Esta casa se me hace conocida, parece que es la señora de la Lili. Oye, estás loco, si la sigues son botaditas, la mamá pasa en España. La tía, ¿ves? Bien, a ver. Aprovechamos. ¡Ey! 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 ¿Qué haces aquí, vendido? Ay, hermano. Oye, ¿y tu hermana? Está en la caja porque está enferma. ¡Fierma! ¡Chidón! ¡Ey! 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 ¿Dónde te vas tú hoy? Te voy a ver a Don Melchon para que le dé pasando el huevito. Oye, nuestro huevo, ¿qué tiene? Está enferma, está en la cama. Pero, oye, yo, yo sé curar, yo puedo curar. ¿Sério? ¿Sabes curar? Sí, yo sé curar bienfísima. Oye, calla, aburrido. ¿Cómo vas a curarle? Yo sé curar. Pero dime, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Dijo mi tía que tenía mal aire. ¿Qué es mal aire? Pues sí, mal aire, dice. ¿Qué es mal aire? ¡Ay! Ustedes no saben nada. No, 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 no. ¡Ey! ¡Sí sabemos curar! Ven para acá. ¿Qué? El mal aire es cuando duelen patras arriba. Ay, ya, ya me acordé. Sí, este es mal aire. Tranquila, yo lo voy a curar. Voy a ver los montes ya. No te vayas a ver a ese veterinario. El mal le va a cagar en la cura. Yo lo voy a curar. Ya vemos. Ya, pero fue rápido. No se vayan a ir. Esperarán. Oye, yo sé curar. Él ni ha de venir. Él ni sabe nada. Ay, pero ¿sério sabes curar? Si no, mi tía me va a castigar. Yo soy experto en curar así. Me voy a pasar bien. Ya, ya, pero vamos, vamos. Mijita, mijita, ¿cómo estás? Muy caliente. Mijita, voy a traer una agüita para bajarte la calentura, ¿sí? Ya te... Si supiera, mi tía, por qué estoy con esta calentura. Me va a ver, me va a ver. Chuta, ¿y ahora qué hago? Si yo no sé nada de curar. ¿Cómo le amago? Más que a mí me urge ver esa pelada. Ay, ya, ya, ya. Voy a convertirme en una curandera porque si yo me voy con los montes, a mí no me va a creer. Voy a disfrazarme. Ya va a ver esa veterana por cojuda. ¿Qué le voy a hacer? Porque ya estoy cansado que no me deja ver. Venga, venga, ¿qué es? ¿Dónde es? Espérame, espérame. Venga, tía, ya vine. Venga, venga, don Marcos. Suena. Y tú, cachetón, ¿qué haces aquí? Yo vine a pasarle huevo a la hermana de ella. Oh, my God. ¡Sobre para ver a mi sobrina! 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 Ya la cagué, eso me pasa por no ir ver a don Melchon. Casi me jala palo la suela. Pero eso me pasa por metido. Querían pasar huevo a la sobrina. Mejor me voy, no voy a seguir. Mijita, ¿para qué traes ese hombre? Ni siquiera Plat sabe lavar. ¿Pero hacer remedio? No sé, tía. Él me dijo que sabe pasar bien el huevo. Por eso yo le traje. Bueno, mi hijita, yo mismo voy a hacer remedio. Vamos, vamos. Ahora sí, quizás me crea. Así me va a creer por mí. Sí me parezco mujer. Así me va a creer peor que estoy con Montito y el huevito. ¡Vecina! ¡Vecina! Sí, buenas tardes vecina. Hola, vecinita. Yo soy la madrina. Ahí está mi hijadito. Me contaron ustedes. Ve, le viene a pasar el huevito y lo monta. Su madrina ahí allá, le aviso a mi tía. Tía. Me creyó. Y ahora quizás la veterana es brutísme. Sí me cree. Es borreves. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy la madrina de la genisina. La madrina de la genisina. Sí, le voy a dar el remedito. Me contaron que ustedes ven. Me voy a pasar el huevito. Mejor de gusto. Necesitaba mismo que me den haciendo el remedito. Porque yo hago remedio y no se me cura. Ya, tranquilo. Yo soy la madrina. Pase, pase. Pase por otra cosa. Mijita, mijita. Llegó su madrina. ¿Madrina? Sí. Hola, mijita. Aquí para el que voy a hacer unas agüitas. Ya, por favor. Déjame con mi hijado con mi huevito y mi mansión. Yo lo voy a curar. De qué tiro, ¿sí? Los dejo en tu mano. Sí, déjame concentrarme. Sí, sí, sí. Genis. ¿Y tú qué haces aquí? Tengo que disfrazarme. Si no, tu tía no me deja entrar. Mi tía nos va a pillar, ¿verdad? Es borriga. Nunca más. Se va a dar cuenta. Mira, tranquilo. De esta vez no te mezclamos. Sí. Ahora sí, Genis. Ahora sí. Comadrita, ¿necesita algo? ¡Oh, my God! ¡Ya! ¿Qué? ¡Corre! 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 ¡Corre!